Así es, nos encontramos con el experto en seguridad social Manuel Ruiz para hablar sobre el impacto que ha tenido la reforma a la ley de seguridad social sobre el seguro facultativo. En Nicaragua existen tres tipos de seguros facultativos que con la reforma incrementaron un 4% su techo. Para hablar sobre esta situación, ya nos encontramos con el experto. ¿Cuál ha sido la incidencia que ha tenido este incremento en el techo del pago por el seguro facultativo? Que en Nicaragua existen tres tipos. Sí, te respondo, pero previo a eso quiero realmente darle la opinión pública de que el seguro facultativo está diseñado para usted que dejó de trabajar por problemas de la crisis o lo ocurrieron. Entonces usted debe saber que hay un seguro facultativo que usted puede continuar cotizando. Y segundo es que si nunca ha cotizado al seguro social, existe lo que se conoce como la incorporación voluntaria para que usted, que no tiene un empleo formal, usted pueda también afiliarse al seguro facultativo. Efectivamente, en febrero del año 2019 hubo una reforma realmente que impactó duramente al seguro facultativo en la tasa de cotización. Entonces, realmente, si usted estaba afiliado en el seguro facultativo de enfermedad y maternidad y pagaba el 8.25, pasó a pagar el 12.25. Si estaba en el seguro de invalidez, vejez y muerte y pagaba el 10%, pasó a pagar el 14%. Y si usted estaba en el régimen integral que se llama seguro de enfermedad, maternidad, IVM, pagaba el 18.25 y pasó a pagar el 22.25%. Indudablemente, que esto tiene un impacto negativo porque muchas personas con la dificultad económica se miran obligados a desafiliarse o reducir el salario que tenían como salario escogido para pagar su seguro facultativo. ¿Qué demuestran las cifras del 2017, 2018 y hasta el 2019? ¿Hay un descenso considerable respecto a las personas que estaban cotizando bajo el régimen de seguro facultativo? Tu pregunta es muy clave y ahí es donde la persona debe de pensar. Efectivamente, si nosotros analizamos los dos anuarios del ING 2017, existían 150.000 personas afiliadas en el seguro facultativo. Es decir, personas que no tenían un empleo formal, personas que están trabajando en forma independiente y habían adoptado el seguro facultativo para mejorar su salud, para mejorar su cuantía de su pensión, para completar su derecho, etc. Producto de la crisis del 2018, se desafiliaron del facultativo 100.000 personas, 100.000. Es decir, dos tercios se desafiliaron y quedó un tercio con 50.000. Si nos vamos al anuario del 2018, que salió ahorita en el mes de marzo de este año, vamos a encontrar que hay 50.000. Y sin ninguna duda, dadas las consultas que me hacen, probablemente en este año también se van a desafiliar por la consecuencia del incremento de la tasa. Recordemos que Nicaragua tiene la tasa más alta de América, solamente superado por cinco países. Brasil, que es el primero que tiene más alta, después le sigue Paraguay, después Uruguay, Argentina con el 21% y Nicaragua, pues que efectivamente un trabajador realmente se le ve muy difícil con una tasa muy alta y eso realmente debe ser objeto de un análisis cuando se haga una reforma integral, que estoy seguro que en este año debe hacerse una reforma integral precisamente para estimular a los trabajadores que se afilian al seguro facultativo. Bueno, con ese tipo de porcentaje de desafiliación, actualmente, ¿cuál es la cobertura que alcanza por el seguro facultativo? Muy bien, y hay efectivamente ahorita de los 50.000 posiblemente ya anden unos 4.000, 5.000 menos. El seguro facultativo más el régimen obligatorio, es decir, sumado a los dos, Nicaragua tiene una cobertura de las más bajas de América Latina. En el 2017 estaba la cobertura en 26.60%, con la crisis bajó, según el anuario, al 21%, de manera que eso angustia de que solamente el 21% de los cotizantes tiene el privilegio de estar cotizando, mientras que los hermanos de Costa Rica o de Panamá ya superan el 80%, es decir, de cada 100 trabajadores, 80 están protegidos por el seguro social, por el régimen laboral, y en Nicaragua de cada 100 trabajadores, 20, únicamente 20, están protegidos por el seguro social, y eso realmente no puede ser aceptado por la sociedad, sino que tenemos que buscar los mecanismos realmente que sean socialmente aceptables y financieramente factibles, para que mayor cantidad nicaragüenses tengan realmente ese derecho que lo establece la constitución política en el artículo 61 y 105, que dice que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de mejorar y ampliar la seguridad social. Y la reforma de febrero no mejora ni amplía la seguridad social, todo lo contrario, reduce las cuantías de los futuros pensionados. Ok, ya para ir finalizando, don Manuel, esta entrevista, ¿qué tan importante es para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social de que las personas puedan pagar su seguro facultativo ante esta institución? ¿Y qué representa para oxigenar las finanzas del INSS? El seguro facultativo está diseñado para que usted, personas que ande trabajando, vaya ahorrando un poco, que el INSS maneje adecuadamente, invierta adecuadamente ese dinero para que cuando usted se invalide, usted se muera, usted llegue a los 60 años, tenga el derecho a una prestación que le va a ser útil cuando ya no tenga capacidad de poder devengar un salario. Y efectivamente, estos ingresos que están entrando fresco, permiten que el Seguro Social pueda invertir ese dinero adecuadamente para que mejore el déficit que el Seguro Social va teniendo año con año. Y en este 2018-2019, realmente se ha calculado que va a ser aproximadamente de 7 mil millones de Córdoba, lo cual es altamente preocupante para todos los nicaragüenses. Ok, muchas gracias. De esta manera vamos a retornar a estudio. Hay que recordar que la reforma también provocó que muchas empresas despidieran sus trabajadores, lo cual incrementó también que muchos ya dejaran de estar aportando esos recursos a la institución. Así retornamos a estudio. Gracias.